Saludos para todo Aguascalientes, San Pancho amigos, todo lo que es todo el estado de Aguascalientes, mi estado natal, estamos aquí en el Cristo Roto amigos, para ustedes, si vienen a Aguascalientes amigos y no vienen a Cristo Roto, es como si no hubieran venido a Aguascalientes, mira chaval, lo que te están perdiendo la verdad, no hubieran venido, la verdad, mande. Ah si, la cortina, me hablaba mucho mi padre, la cortina de la presa Calles, hasta ahorita tuve el honor de conocerla, así es que padre, un saludo donde quiera que estés, hasta luego. Ahí irá, los amigos irán. Tío, pon café para montarte justo. Ahí va para atrás. Mira, mi primo, la prima, la prima, Yami, el San Pancho, y el primo Irene. Al fondo, San José de Gracia amigos, San José de Gracia, que se supone que en el teléfono no lo sale. Amigos, la verdad, estoy muy contento de haber decidido venir para acá, en este momento, la verdad, no lo cambiaré por nada, muy, muy a gusto. Si allá, cuando estábamos allá, quedé muy satisfecho, amigos, la verdad, con esto, quedó demasiado más. Así es de que, amigos, miren nada más que chuladas. Aquí los amigos, aquí de, creo que dijeron que era de Aguascalientes, ellos también. Miren, el ecristo brota al fondo. Ahorita vamos a pasar por ahí. Vamos a ver. Aquí estamos ardidos, amigos, abajo hay más, pero no puedo grabarlo de abajo. Ahorita vamos a pasar por ahí. Ahorita vamos a pasar por ahí. El santuario es construido en una de las familias que fueron despojadas a la fuerza de sus hogares. Las familias del pueblo viejo. Inclusive, el único brazo que tiene el cristo, está señalando donde estaba dicho pueblo viejo. Hoy, en la Laguna Mayor, máxima extensión de esta presa, Plutarco Díaz Calles. Por diosamente, he hecho el cristo por un escultor aguascal intense, otro Miguel Romo Santini, en un tiempo de 72 días, trabajando 300 personas día y noche, cubriendo los tres turnos. Hecho de un material de mucha consistencia, ya que la parte interna es puro acero reforzado. Después, viene una capa de espuma de poliuretano, ese ya está una capa de fibra de vidrio, y dándole esa terminación, tiene un baño de pintura de bronce. Me caía, amigos, para que vean la explicación. El original cristo roto es de Sevilla, España, encontrado por un sacerdote de nombre Ramón, el cual donde dicho sacerdote, después de andar entre chatarreras, fierros viejos, muñecas rotas, zapatos viejos, después de recorrer varias tiendas, en la cuarta tienda ve que en una mesita estaba el cristo roto. Su mirada se fija ante el cristo, cuando el vendedor ve esa mirada, dice padre, usted se va a llevar una muy buena joya y le cuesta 3 mil pesetas.